Un campamento militar ruso instalado repentinamente cerca de la frontera con Ucrania. Testigos vieron llegar hileras de tanques y artillería por tren. Los líderes europeos y estadounidenses están investigando el trasfondo. Rusia no niega el movimiento de tropas, pero es grime que no representa ninguna amenaza. Se nos está preguntando qué hace la Federación Rusa en la frontera con Ucrania. La respuesta es muy simple. Vivimos ahí. Es nuestro país. Algunos dirigentes del Kremlin fueron más lejos y plantearon condiciones para una eventual intervención rusa en el país vecino. El inicio de acciones militares es el inicio del fin de Ucrania. Se trata tal vez del mayor despliegue de tropas en la frontera ucraniana en siete años, cuando comenzaron los combates entre los separatistas prorrusos y las tropas ucranianas en el este del país. Más de 14 mil personas han muerto desde entonces en un conflicto todavía sin resolver. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó recientemente las tropas en el frente y pidió a la OTAN que permita el ingreso de Ucrania en la alianza militar, algo que Moscú considera inaceptable. Washington va a enviar buques de guerra a la región y asegura estar vigilando de cerca la situación. Estamos preocupados, como dije ya anteriormente. Durante el fin de semana hemos estado observando la agresión creciente de tropas rusas en la frontera. El secretario de Estado, Blinken, y el secretario de Defensa, Austin, se reúnen esta semana en Bruselas con los socios de la OTAN y, por supuesto, este será uno de los temas de discusión. Si la tensión sigue escalando en Ucrania, podría desencadenarse la primera crisis internacional de la administración Biden. Bueno, y queremos ampliar más información con María García Sornosa, que está en Bruselas, siguiendo de cerca esta situación en el este de Europa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuán nerviosa está Europa por las tropas rusas? Sí, sube el tono entre Europa y Rusia por esta creciente tensión en Ucrania. Mucho nerviosismo y mucha preocupación aquí en Europa, que coordinará toda su respuesta con la OTAN. La OTAN, que hoy mismo ha pedido la retirada absoluta de los miles de soldados rusos desplegados durante los últimos días en la frontera ucraniana, la mayor desde la intervención de Ucrania hace ya seis años. Jansen Stottenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica, se ha reunido hoy mismo con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano y ha calificado estos movimientos de Rusia como injustificables, desproporcionados y totalmente preocupantes. Y el representante ucraniano, por su parte, ha dicho que no quiere la guerra, pero que está dispuesta a ella. Así que estamos aquí todos muy pendientes en este conflicto, porque todo parece indicar que los movimientos de Rusia son para demostrar que Putin sigue presente en la zona y también para poner a prueba la Alianza Trasatlántica, porque ha precipitado el segundo viaje de Antony Blinken en apenas un mes aquí a los cuarteles de la OTAN en Bruselas. María, la pregunta sería, ¿puede Ucrania ahora contar con Europa? Porque el este de Ucrania está ocupado por separatistas y Rusia anectó Crimea. Bueno, Pia, el problema es que hay mucha confusión y mucha incertidumbre sobre cuáles son las intenciones reales de Vladimir Putin. Ya en 2014, con las intervenciones en Crimea y en el Dosban, pillaron muy por sorpresa a los europeos y lo que quieren evitar precisamente ahora es quedarse en ese estado de parálisis que ya ocurrió en 2014. Ucrania lo que pide a sus oleados accidentales son más sanciones a Rusia y también más apoyo militar, pero todo parece indicar que Bruselas y Washington de forma conjunta medirán mucho cualquier acción para no prender la chispa que termine de incendiar la región y desatar un conflicto y una guerra total que tendría consecuencias muy difíciles de prever. María, ¿pero qué puede hacer Europa? Porque convengamos que a Putin parece que poco le impresiona. Sí, de hecho la Unión Europea ya tiene sanciones desde hace seis años a Rusia por esta invasión ilegal de Crimea, pero se han mostrado ineficaces y desde luego que no han disuadido al Kremlin de seguir aumentando la tensión. Uno de los pasos que podrían dar los aliados occidentales y para demostrar ese apoyo inequívoco a Australia sería acelerar el proceso de anexión de Ucrania a la OTAN, pero tampoco parece posible que esto vaya a ocurrir al menos en el corto plazo porque hay mucho miedo a cuál sería la reacción de Rusia a este movimiento. Así que se acelerarán todos los procedimientos diplomáticos, pero nada hace garantizar que Putin vaya a comprometerse con este proceso de desescalada porque tiene unas elecciones muy importantes en septiembre y porque también quiere desviar la atención de la comunidad internacional en casos como el de Navalny. Así que poco hace prever que esto vaya a desescalarse en el corto plazo y sobre todo es que un paso muy medido, muy poco medido por alguna de las partes podría desatar un conflicto con consecuencias geopolíticas y sobre todo humanitarias muy difíciles de prever aquí a las puertas de la Unión Europea. María, desde Bruselas, gracias por poner esta situación en contexto.